Sale, sale, vamos a continuar con más música, vamos a enviar un saludo para la señora Sugey y familia, mamá de Suriel, bajista de sus servidores, dobles de Sinaloa, seguidora de nuestra música, vamos a enviar esto que se llama Concha del Alma y dice... ¡Échale, compa! Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del Alma Deja de tanto llorar El año que entra, prestándonos Dios licencia, Concha del Alma Nos iremos a atrasar Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción Pa' echarme unas cordas Que me voy pa' la labor El año que entra, prestándonos Dios licencia, Concha del Alma Concha del Alma Concha del Alma Concha del Alma Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Y yo te digo, levántate Concepción Pa' echarme unas cordas Que esa es tu obligación Ándele pues Ándele pues Ahí quedamos con esto que se llamó Concha del Alma Vamos a continuar con más música Claro que sí De sus servidores Nobles de Sinaloa Está solicitado también El corrido de Gerardo González Los chapitos El agricultor Todos van a salir No se preocupen Seguimos avanzando con más música Nobles de Sinaloa Plebes Porcance Porcance